muy buenas a todos bueno pues primer partido del grupo ganado y superado mañana me enfrento contra michelle lee así que nada prepararemos muy bien el partido todavía no he jugado con ella en estas dos semanas que llevo ya aquí pero bueno ya tenemos muchos partidos analizados de ella mañana nuevo día nuevo partido y como siempre pues saldremos a por todas gracias a todo por el apoyo y nada vamos a por ello